y estamos de regreso en su morning show favorita como en casa y queremos aprovechar para saludar a toda esa gente hermosa de México y Puerto Rico que también nos están viendo. Yo creo que esas personas también están pidiendo que nosotros lleguemos de manera presencial hasta esos países para compartir detrás de cámara. Por supuesto, tenemos que llamar lo que queremos en la vida y yo creo que nosotros siempre nos encargamos de esto, pero aquí no sé. ¿Y qué tú estás llamando con este salón? A Puerto Rico y a México, mi amor, a visitar, a visitar y lo que me quiero sorprender que llegue. Carmen, ¿en qué país del mundo que no es República Dominicana te gustaría vivir? Pues yo no lo sé. Esa es muy buena pregunta. Yo no lo sé, yo no lo sé. Vivir aquí, pero visitar todo. A ti no te pregunto, a ti no te pregunto. A ti no te gustaría. A mí me gustaría, mira, una vez Canadá estuvo entre mis opciones por la seguridad que con la que se vive allí y la educación que me gusta mucho. El frío. Nunca he ido a Europa, pero me han dicho que el día que yo llegue me voy a querer quedar. En España, yo te veo. No lo manden, por favor. Yo quizás, quizás en Italia. En Italia. Sí, quizás. ¿Y tú? No, no tengo así como un lugar en específico, ¿no? Porque es que como que ir conociendo. Me gustaría quedarme aquí o en su efecto, por ejemplo, ya como hay unos planes cercanos, Estados Unidos y visitar, eso sí, visitar diferentes países como ya, gracias a Dios, hemos tenido la dicha de hacerlo. Ay, por el amor de Dios, yo quisiera que este programa lo lleváramos a Italia, a Puerto Rico, a México. Ay, qué rico. Bueno, algunos países llegan. A Colombia. Y también ustedes pueden vernos a través de nuestra página en YouTube, porque si ustedes fueran testigos de lo que ocurre detrás de cámara, Ada, te abrazo, te saludo, he estado en esa situación de la vida, me pasó hace unos días. Anthony no puede ver la risa, pero nosotros continuamos con más mientras detrás de cámara siguen sucediendo cosas que nos permiten seguir con ese ánimo y ese ímpetu de compartir noticias del entretenimiento, que es justamente lo que vamos a hacer ahora desde esta salita en nuestro hogar querido. Aquí ya nos acomodamos siempre un poquito más y empezamos de inmediato con una noticia que se ha hecho viral y muy polémica en las redes sociales y estamos hablando de Kim Kardashian, que reaccionó respecto a esta. Ay, yo puedo llegar a Kim Castillo. No, 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 no. Respecto a la importante campaña que hizo Valenciaga, que fue altamente criticada. Ella está revaluando su relación con la marca Valenciaga, que sabemos, ella en los últimos años ha estado trabajando de la mano, al igual que su ex esposo también, Kanye West, y se encuentra en el centro de la polémica por una campaña publicitaria en la que aparecen menores junto a accesorios sexuales. La casa francesa, propiedad del grupo de lujo Kerim, se disculpó la semana pasada en su cuenta de Instagram y retiró varias fotos de la campaña de la colección Primavera Verano dos mil veintitrés, entre ellas una en la que aparecía un menor que sostenía un bolso con forma de oso blanco envuelto en cinturones negros. Algunos internautas también señalaron que en otra foto un bolso surgido de la colaboración Valenciaga Adidas reposa sobre documentos en los que están impresos extractos de una decisión del Tribunal Supremo estadounidense sobre pornografía infantil. Y yo creo que al igual que Kim Kardashian, muchas otras celebridades van a seguir uniendo sus voces sobre esta lamentable situación. Y creo que también me lo encontré muy extraño sobre todo de Adidas, que Valenciaga también es una marca de alto respeto, pero ustedes saben que esas marcas de lujo siempre están innovando y a veces tienen ideas que nosotros no concebimos, pero sobre todo de Adidas, que también representa muchos equipos de deportes, muchos atletas, y siempre tienen cuidado, incluso con las personas que eligen para sus campañas publicitarias. Me pareció muy, muy extraño que tomaran esa decisión, pero qué bueno que al final de todo se retractara, y creo que como siempre nosotros mencionamos, tenemos que pensar y tomar conciencia de las acciones y decisiones que tomamos, porque es que estamos acostumbrándonos como sociedad, no solamente en Estados Unidos, en Francia, y aquí en República Dominicana, en todo el mundo, a hacer hechos, o sea, a actuar de una manera, y después disculparnos, o sea, yo creo que si tratáramos de ver qué nosotros podemos aportar a la gente sin esa necesidad de sonido, o de querer tener una tendencia que rompa tanto los estereotipos, que salga incluso de lo que nosotros concebimos como normal, óyeme, y solo estamos pensando en los views, en los likes, en cómo podemos impactar, yo creo que el mensaje debe ser llegar un poquito más a fondo, y qué bueno que ellos tomaron la decisión de retractarse, ojalá que otras marcas también puedan aprender de esto que sucedió, y que no se repita, porque en todas circunstancias, los menores de edad siempre tienen que sentirse y estar protegidos por la ley. Bueno, ya yo creo que las marcas tienen que tener un ojo más crítico en el momento de hacer este tipo de cosas, porque ellos saben que eso le va a incurrir en problemas legales igual, también, y que se lo van a estar eliminando, entonces no entiendo en qué están pensando, pero continuamos con otro, y esta vez es un chismecito, señores, atención, un chismecito de redes que anda por ahí, y es que Gaby Espino, después del revolú que se armó recientemente, donde su nombre sonó, ella salió a defenderse y dijo ayer que acusa a Leska Genesis, ex de Nicky Jam, de querer eliminarle su cuenta de Instagram. ¿Pero por qué? Miren, la actriz Gaby Espino acudió a sus redes sociales para acusar a la modelo a Leska Genesis, ex novia del reguetonero Nicky Jam, y al influencer Yao Cabrera, de intentar eliminarle su cuenta de Instagram de casi 13 millones de seguidores. La protagonista de telenovelas de Telemundo como Masa del Diablo y Santa Diabla, todo diablo, por Dios padre, aseguró que Genesis, quien sostuvo también una relación con la expareja de Espino, el empresario Miguel Mawad, junto a sus hermanas Michelle y Stephanie Castellanos, le pagan a Cabrera, a Yao Cabrera, para reportarle la plataforma que tiene en esa red social. La también empresaria confesó que a raíz de los escándalos que han involucrado a Mawad y a Genesis, y en los que ha salido a relucir su nombre, dijo que está respondiendo, pero por la vía legal con sus abogados. Como debe de ser. Como debe de ser. Miren, yo no sé si ustedes recuerdan todo este lío, Aleska fue la que le hizo brujería a Nicky Young, a Maluma, a todo el mundo. La cuestión es que Aleska, su ex, también es ex de Gaby Espino. Sí. Entonces, mientras todo esto sucedía, se supone que Gaby Espino estaba con Mawad, pero Aleska ha intentado como mencionar el nombre de Gaby Espino varias veces en algunas de estas controversias. Gaby Espino, sin embargo, se ha quedado calladita, pero no es que ella no está haciendo nada. Ella lo dijo, ella lo dijo, yo estoy calladita, pero actúanlo de manera legal. No, y Gaby siempre se ha caracterizado por ser una mujer que está lejos de los escándalos. Siempre. En la palestra, así, sonando, sonando de manera positiva, cuando me refiero que ella hace su trabajo, le encanta estar en el medio, pero nunca ha sido parte de chismes ni demás, y también creo que es muy delicado en un asunto tuyo, llamar a otra persona o mencionar a otra persona, aunque esté involucrada, porque esa, o sea, Gaby no le ha dado autorización a ella de utilizar su nombre ni de hablar de sus intimidades, que es muy, muy delicado. Traer cosas del pasado a una situación del presente, yo entiendo que no tiene nada que ver, y es muy complejo, pero Gaby siempre es como tan atinada, siempre tan también puesta en todo, porque ella siempre actúa de la mejor manera, y es espectacular, ella siempre como que está ahí, como siempre en su línea, y enfocada en su negocio, en sus proyectos de cine, de televisión, de presentación, de grandes premios, y lo mejor que está haciendo, en un punto legal, ahí maneje con los abogados que las cosas van a seguir fluyendo. Exactamente. Yo sí tengo otra información, pero esta no, no es que nos agrade mucho, porque se trata de Wilfrido Vargas, un gran ¿Qué le pasó a Wilfrido? Wilfrido se encuentra, lo ingresaron en Bogotá, en una clínica de Bogotá, estaba por allá porque tenía presentaciones pendientes, y está ingresado por una fuerte gripe que le ha traído otras consecuencias de las que está siendo afectada su salud, y más para estas presentaciones, por este frío, ahora, y en Bogotá, señores, como sabemos, que es bastante frío, pero nuestro querido merenguero Wilfrido Vargas, ha sido internado en una clínica de Bogotá, y esto dicen los que están al pendiente de todo esto, que está quejado de una fuerte gripe y otras complicaciones, la información la ofreció su representante, Huáscar Enrique, que relató que el artista tenía pautado protagonizar un concierto en la referida ciudad de Bogotá, pero que tuvo que ser trasladado a una clínica de urgencia. Ayer, cuando íbamos para el show, lo sentí demasiado sofocado, y en la tarde se complicó, por lo que fue trasladado a una clínica en donde presentó un cuadro complicado con su oxigenación en los pulmones y la glicemia un poco elevada. Esto lo comentó Enrique a los medios y dio el detalle que le han pasado los médicos de acuerdo a cómo se encuentra Wilfrido Vargas. Esperamos en Dios que tenga pronta recuperación, porque realmente Wilfrido, un ícono de nosotros en la República Dominicana, y que lo han adoptado en Colombia como hijo también, porque realmente sus presentaciones más continuas durante el año. Casi siempre son en Colombia, en diferentes ciudades de Colombia, exactamente Bogotá y Barranquilla, que lo aman y que lo adoran, y realmente lo que necesitamos, lo necesitamos con mucha salud, con mucha alegría para que nos siga llevando esa buena música y que nos identifica este merengue de Wilfrido Vargas. Desde aquí todas las energías, porque tu pueblo te espera aquí para estos días de Navidad. Amén. Miren, chicas, ustedes comen zucchini. Sí, pero no soy fan. Depende. Depende cómo se prepare. ¿Tú? Sí, depende cómo depende. No, no en todas las formas. Es que no en todas las formas, porque es que el zucchini tiene un sabor particular que no es... Miren, hay una pasta de zucchini muy buena. Sí. Hay... ¿Qué más hay de zucchini? Se puede hacer también, ¿cómo se llama? Como si fuera una lasaña. Sí, pero unas lasañas en voltini. Que es como un banana bread, o sea... Con pan también. Eso, con pan. O sea, tú puedes hacer pan de zucchini. Exacto. Como pan de zucchini. Así es. Mira, yo no lo he probado. ¿Saben ustedes? El zucchini se puede hacer muchísimas cosas. Se puede hacer muchísimas cosas y sobre todo es muy saludable. Es muy saludable. Incluso los nutricionistas, nutriólogos siempre los recomiendan. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del zucchini? Solo como en casa te lo tiene. Adelante.